...bueno aquí como cada semana desde El Mirador nos interesamos mucho por el tema de la economía... ...de nuestra economía, nuestros comercios, nuestros empresarios y nuestros emprendedores... ...y lo hacemos también por supuesto de la mano de los amigos de la Cámara de Comercio... ...o no, José Manuel Cosi, buenos días... ...muy buenos días... ...y bienvenido a la nueva temporada... ...aquí estamos de vuelta... ...volvemos a retomar nuestro empuje semanal a los emprendedores, empresarios, comerciantes y demás... ...aquí estamos... ...y vosotros como no paráis ya veo que traéis nada más empezar este arranque de curso... ...un nuevo plan, el plan, lo voy a leer porque es un poco largo que después se simplifica... ...pero es el plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista... ...dicho de otro modo, el plan del comercio minorista de Cádiz, ¿no? Plan de apoyo al comercio. ¿Qué traducido resulta? Traducido resulta que bueno hay una serie de líneas muy completas creo yo... ...desde el Ministerio de Economía y Competitividad... ...para intentar ayudar al pequeño comercio a nivel nacional... ...en una serie de actuaciones que se articulan fundamentalmente a través de las propias comunidades autónomas... ...de la Junta de Andalucía y algunas de esas líneas se ejecutan a través de las propias cámaras de comercio directamente... ...entonces nosotros ahí tenemos la posibilidad de echar una mano a pequeño comercio de toda la provincia. Yo antes de entrar en materia lo que sí intuyo es que si esto puede ser interesante en cualquier provincia... ...de España y de Andalucía... ...en concreto en la nuestra y en concreto ya así decimos incluso en la capital... ...particularmente interesante el comercio minorista, ¿no? Claro, los datos que tenemos nosotros ahora en 2015 por ejemplo... ...aquí en Cádiz era el 27% del tejido empresarial productivo es pequeño comercio. O sea que es mucho, ¿no? O sea que es mucho y hay que cuidarlo. Entonces tanto el modelo de ciudad que queremos como su implicación con respecto al comercio... ...y la integración de oferta turística, oferta de ocio, restauración y comercio... ...es fundamental para que realmente Cádiz pues tenga un nivel de actividad... ...que permitan la creación de empleo que siempre andamos comentando, ¿no? Claro, bueno y ¿qué le propone este plan? ¿Qué es mejora de la competitividad? En el caso nuestro la parte que ejecutamos desde la cámara tenemos tres líneas fundamentalmente... ...unos diagnósticos que hacemos a pequeños comercios que nos lo soliciten... ...enfocando el modelo del comercio hacia un aspecto de innovación básicamente... ...incorporación de nuevas tecnologías, reorganización del comercio... ...nueva decoración en los espacios comerciales... ...integración del comercio en el vial urbano, eliminación de barreras... ...este tipo de actuaciones que les permitirá luego tener acceso a ayudas... ...pequeñas subvenciones para la adecuación y la adaptación de esos negocios. Luego tenemos también la intención de hacer unos talleres formativos... ...para potenciar sobre todo el aspecto de comercio electrónico... Ah, claro. ...y presencia en internet. Muy bueno, además eso lo lleváis muy por la mano vosotros... ...y además que el que no está hoy en el e-comercio no está. Claro, es una asignatura pendiente especialmente en el pequeño comercio... ...pero bueno, desde la cámara estamos intentando ayudarles a que vean... ...que se puede gestionar de una manera eficiente, con pocos recursos... ...porque el problema del pequeño comercio es ese. Entonces, me permito corregirte, José Manuel, desde el pequeño comercio... ...tradicional, porque desde luego todo el que está hoy abriendo una nueva tienda... ...un nuevo pequeño comercio, parece que lo tiene muy claro... ...y ya me encargáis vosotros de recordarlo, ¿no? Claro, lo hemos hablado con los emprendedores y hay muchos perfiles de pequeño comercio. En general yo creo que todos tenemos claro que la presencia de internet... ...hoy en día en la vida diaria es fundamental... ...que la gente busca información por internet y cada vez compra más por internet... ...y son cifras que van en aumento, hemos empezado con cosas que parecían... ...como que era la única manera de... ...o sea, los únicos sectores que podían destacar, como podía ser turismo, por ejemplo... ...o temas ya de servicios, ¿no? Pero hemos pasado ya a comprar productos físicos y de todo tipo... ...entonces el pequeño comercio ahí tiene también que buscar su espacio y su visibilidad. Hombre, es que en definitiva no estar hoy en el comercio electrónico... ...es desaprovechar muchísimas oportunidades, ¿no? Claro, lo primero es tener una imagen y una marca y una reputación. Si luego conseguimos incluso vender online, genial. Y en eso vamos a insistir en los dos talleres. Vamos a hacer un taller primero enfocado a cómo crear tu tienda online... ...porque vamos a trabajar en eso, en esa marca, en esa visibilidad... ...y en cómo el espacio permite ver tus productos que estén bien presentados... ...y que sean atractivos y después que quien quiera te los pueda comprar... ...y tú gestionar directamente todo eso. Lo primero, por lo menos, es el escaparate virtual, ¿no? Claro, que tú lo puedes llevar por ti mismo... ...porque la cuestión es que el pequeño comercio al final se lo guisa y se lo come prácticamente solo, ¿no? Entonces subir tus productos ahí y ese escaparate virtual... ...si conseguimos que ya nos vean es mucho... ...y si encima algo vendemos, pues mejor que mejor. Bueno, ¿más propuestas que traes en este programa? Bueno, el segundo taller, como te estaba comentando un poco... ...pues va por la segunda fase de ese proceso que es básicamente... ...cómo conseguimos que haya tráfico en nuestra página web y en nuestra tienda... ...cómo conseguimos que el público venga. La captación de la atención de los clientes virtuales. Eso es. Y ahí estamos con estrategias de marketing online y con redes sociales... ...y con las herramientas más económicas, pero a la vez más potentes... ...que están usando ahora mismo casi todos los emprendedores. Oye, ¿me voy a apuntar yo cómo lo hago? Pues en la página web de la cámara. Ah, eso digo, porque es que... Claro. Para todo el mundo. Hombre, está enfocado especialmente para gente que tenga ya el comercio. Eso es. Pero si hay interés por emprendedores o por personas que quieran aprender un poco... ...para su proyecto, también estamos abiertos a que participen. No, tío, cuando yo decía, como yo mismo, poniéndome en la piel de un pequeño... ...de un pequeño empresario de una tienda tradicional de Cádiz, por ejemplo. Tú al final te vas a animar y vas a emprender. No, ya te digo, no, no, da un tiempo que desde luego no será porque no lo estemos pensando. Bueno, en las actuaciones estábamos viendo también que, aparte, hacéis un diagnóstico del punto de venta... ...y la innovación. Ese también es fundamental. Sí, tenemos esa posibilidad, como te he comentado al principio, de manera que una persona trabaje con el comercio... ...durante una serie de sesiones para hacerle un informe de valoración de aspectos que se podría mejorar... ...sobre todo en eso, en organización del espacio, en la presentación de los productos... ...en aspectos incluso de temas de eficiencia energética, innovación en todos los órdenes. La puesta en marcha, desde luego, será el primer empujón, se lo da ahí ese primer golpe que lleva... ...bueno, que de lanzadera lo hace la Cámara de Comercio, lo hacéis vosotros a través de estos talleres... ...de manera que ya todo se pone un poco en marcha y es que sigue la maquinaria rodando, ¿no? Claro, le damos un poco el patrón de instrucciones que nosotros creemos que se podría llevar a cabo... ...para mejorar el negocio y modernizarlo y luego nosotros tenemos líneas de ayudas directas... ...que va a haber de innovación en comercio y que se pondrán en marcha probablemente en el mes de octubre, en noviembre... ...para que, bueno, tanto comercios como empresas que estén interesados en tener ayudas... ...para implementar esas actuaciones de innovación, de eficiencia energética, de incorporación de nuevas tecnologías... ...pues puedan tener un poquito de soporte porque al final... ...todo es cuestión de dinero y hay que intentar echar una mano, ¿no? Hombre, tiene muy buena pinta, digo, particularmente, yo estoy pensando, por ejemplo, en el casco antiguo de Cádiz... ...y no solo, ¿no? Después, también es verdad que aquí en la capital tenemos zonas como la Avenida, la Laguna... ...o sea que aquí hay varios focos de particular interés en cuanto a si hiciéramos la radiografía... ...o el censo de pequeños minoristas aquí en Cádiz, ¿no? Mira, 2.818 comercios es lo que había censado en toda la capital... ¿2.800? Eso es mucho. Es mucho. Pero, como te decía, bueno, ahí entran todo tipo, ¿no? A lo mejor de alimentación puede haber... Sí, sí, una panadería, pero también... Claro, panadería, es decir, por ejemplo, en temas de verduras, pescados, carnes, charcuterías... ...pues a lo mejor nos estamos yendo casi a 500 negocios. También está el mercado, es decir, que hay multitud, ¿no? Porque si lo analizas Cádiz, es una ciudad eminentemente comercial, hay poco suelo industrial... Exacto, el comercio tradicional. Claro, hay poco suelo industrial y ahí está el foco de gran parte de la actividad y del empleo de la ciudad... ...como te decía, en turismo y restauración y en comercio, ¿no? Donde están los grandes motores de la actividad. Y nosotros no solo trabajamos con el centro comercial abierto, el centro histórico... ...que sí tiene una serie de actuaciones un poco privilegiadas por ser un centro homologado por la Junta de Andalucía. Claro. Ahora te comentaré de la tercera línea que hay en el plan de comercio... ...permite apoyar la promoción de esos centros comerciales abiertos en centros históricos... ...para intentar revitalizar los centros históricos, que es fundamental. Pero no nos olvidamos del resto de la ciudad, como tú decías, ¿no? Hay comercio en Extramuro, hay comercio en La Laguna, hay comercio en zonas de la avenida... ...la avenida La Cá de Portugal, o sea, hay muchísimos sitios que tienen su actividad comercial... ...y que, bueno, que son un poco el pulso de la vida diaria de esas zonas... ...porque el comercio, en el fondo, es fundamental para el desarrollo urbano y social de toda la ciudad. Bueno, estaba viendo yo aquí, permíteme el localismo de centrarnos un poco en la capital... ...pero también es verdad que, por ejemplo, hay que pensar que vosotros trabajáis para toda la provincia... ...y tenemos, por ejemplo, el foco en el puerto de Santa María, por ejemplo, aquí en el entorno de la bahía... ...en los centros comerciales abiertos, tanto del puerto de Santa María como de San Fernando también. Claro, hemos trabajado tradicionalmente con el puerto de Santa María y con San Fernando... ...que tienen unas especiales necesidades de reactivación de los subcentros históricos. El centro del puerto especialmente... Tiene un problema porque allí hay más grandes superficies que hay más competencias, vamos a decirlo así. Efectivamente, si hablamos especialmente del puerto, está ubicada geográficamente en el centro de la bahía... ...rodeada de una fuerte competencia, de grandes superficies... ...y además con un modelo de ciudad que especialmente está descentralizado... ...donde hay muchas zonas residenciales fuera del centro. Entonces se enfrenta a una problemática de dinamización y de reactivación del pequeño comercio... ...muy fuerte, muy superior a lo que puede ser el caso de Cádiz. San Fernando yo creo que ha hecho una apuesta muy buena por la peatonalización de la calle Real... ...que ha supuesto muchas confrontaciones y muchas oposiciones en muchos casos. Muchos sacrificios, por lo menos en tiempo. Claro, un esfuerzo importante en inversión, en tiempo y en incomodidades en determinados momentos... ...pero que va a dar un resultado ahora cuando funcione el tranvía... ...que se va a ver a corto plazo de revitalización comercial y de ocio de toda esa zona... ...que al final como se viene viendo toda la peatonalización de espacio... ...acaba redundando en generación de economía que es lo que nos interesa. Bueno, pues vámonos aquí a la capital ya que ha abierto el debate y que hace un rato... ...también hablábamos de ello, está sobre la mesa el debate sobre la mayor peatonalización del casco antiguo. Eso parece que sí beneficiaría desde luego al comercio tradicional, ¿no? Yo creo que es un modelo ideal para Cádiz. Esto es una opinión técnica personal. Yo a nivel de cámara evidentemente habrá que ver la posición que tengan los propios comerciantes... ...sobre todo esto, ¿no? En general son actuaciones que inicialmente provocan un cierto rechazo incluso por parte del comercio... ...que intentan no cambiar demasiado sus modelos pensando que pueden salir perjudicados. Pero todos los patrones que se han estudiado y hay muchísimos casos a nivel europeo... ...fue Alemania uno de los primeros países que más apostó por esto... ...pero después se ha visto en muchos otros países europeos, Reino Unido y después en España se ha seguido también este modelo... ...y tiene muchos beneficios de habitabilidad. Con una climatología bastante peor que la nuestra. Que eso hay que considerarlo, ¿eh? Claro. Cuando hablamos de un centro comercial abierto, aquí es que podemos pasear, ir de tienda sin problema... ...cuántos días al año, ¿300? Muchísimo, es que es lo que te digo, nosotros en Cádiz además confluyen una serie de factores adicionales... ...muy favorables para plantear actuaciones como la que ha propuesto la Plan C y que el Ayuntamiento parece que va a adoptar... ...y yo creo que con buen criterio porque la reducción del tráfico y la velocidad, que es un paso previo a la patronización de zonas... ...está demostrado, como te decía, que aparte de mejorar evidentemente en aspectos de habitabilidad y de salud... ...y de facilitar la actividad, genera economía, ¿no? O sea, el flujo de visitantes en el primer año está estimado que sube entre un 20 y un 40% en zonas que se peatonalizan. Es mejor peatonalizar áreas más grandes que un itinerario concreto. De manera que la posibilidad de peatonalizar partes grandes del centro histórico me parece un acierto. Y luego hay que implementar no solamente esa peatonalización, sino permitir que se generen ahí actividades de ámbito cultural, de ocio y una oferta completa de ciudad que a la vez beneficie también al comercio. Eso genera elevación de renta de los propios inmuebles que están en periodos bajando porque ha habido menos demanda. Y en el fondo revertir un poco la inercia negativa de convertirnos en una ciudad incómoda, con coches y muchas veces difícil de transitar para los turistas. Ahora que tenemos 400.000 cruceristas, pues intentar que Cádiz sea realmente atractiva y diferente. Bueno, el debate está abierto. La semana que viene será la semana de la movilidad y sobre esto se debatirá muchísimo. Antes de eso tenemos otra cuestión que salvar en el calendario, como es este mismo domingo. Este domingo y el que viene son dos fechas que se han puesto en el calendario como experiencia piloto, se podría decir. Estamos hablando de una cosa que se viene hablando mucho tiempo pero que ahora se va a materializar, que es la puesta en marcha o el aprovechamiento de la consideración de Cádiz como zona de gran afluencia turística. ¿Qué traducido resulta? Que traducido resulta que el vender no tiene horario ni fecha en el calendario. Ah, mira, es verdad, se ha quedado muy bien. Así es la historia. Cádiz el año pasado superó la barrera de los 400.000 cruceristas y al ser una población de más de 100.000 habitantes, pues automáticamente por la normativa estatal pasa a ser considerada zona de gran afluencia turística. ¿Esto qué significa? Pues que en principio toda la ciudad por todo el año tendría esa consideración pero normalmente la propia comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, regula en qué periodos concretos de consenso o la petición del ayuntamiento interesa que realmente un espacio de la ciudad o toda la ciudad esté considerada zona de gran afluencia turística. Al final lo que se ha planteado y lo que se ha resuelto es que sea una quincena en mayo y una en septiembre de manera que la de septiembre es la primera vez que va a funcionar ahora, la segunda quincena de septiembre, Cádiz va a tener en una zona concreta, una parte del centro histórico en torno a la zona del muelle pues una serie de calles que tienen una libertad de horario para apertura en domingos y festivos. A ver cómo resulta, ¿no? En principio parece que la iniciativa puede ser bastante atractiva considerando lo que decimos, nunca mejor dicho, el desembarco de turistas que se produce en uno de estos días que me parece que va a confluir la llegada, la coincidencia de la escala de tres buques. Claro, se pidieron esas fechas, mayo y septiembre, con la idea de que era un periodo de mucha llegada de crucero y en general desde la Cámara hemos apostado por que haya una flexibilidad en esa posibilidad. Creo que es importante que Cádiz se conciencie de que el crucerista mueve algo, aunque se insiste muchas veces en que... Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad porque es tráfico por delante de las tiendas y aunque a priori se dice que no van a consumir, después se demuestra que hay cruceristas y cruceristas y unos que sí compran y otros que no compran. Entonces la ciudad yo creo que tiene una buena oportunidad ahí de flexibilizar sus horarios y de ofrecer, igual que se hace en hostelería, en comercio también, una oferta, aunque sea un domingo concreto o un día festivo. Y bueno, pues aprovechar esas condiciones que tenemos, ¿no? También, José Manuel, es un replantamiento de la oferta, también puede hacer una oferta adaptada al crucerista. A lo mejor el crucerista el día que viene no viene buscando lo mismo que buscamos el gaditano de lunes a sábado, ¿no? Claro, evidentemente, nosotros hemos testado un poquito qué mueve el crucerista y evidentemente es más fácil muchas veces a lo mejor vender alguna prenda de ropa. Los zapatos, por ejemplo, los calzados tienen mucho éxito. Que un tema de hostelería porque muchas veces traen ellos dentro del barco sus propias condiciones cubiertas y a lo mejor se van a tomar una cerveza y poco más, ¿no? En cualquier caso, todo movimiento de ese volumen es movimiento económico para una ciudad y es vida para la ciudad porque aunque a lo mejor estos propios cruceristas no compren en sí mismos mucho, pero dan vida al centro y atraen a otro tipo de público. De manera que yo creo que es una buena oportunidad para que Cádiz no pierda ese barco, nunca mejor dicho, y se adapte a entender que, bueno, que somos cada vez más una ciudad turística, que tenemos que competir con Sevilla, con Córdoba, con Granada y ser atractivos en todos los sentidos. Y no desaprovechar oportunidades nunca. No podemos, no estamos en condiciones de eso. Entonces, por eso, la resistencia al tema de apertura en festivo, yo entiendo que el pequeño comercio es sacrificado. Pero también hay que entender que nadie está obligado a abrir, que negar la posibilidad de enfrente también es un poco duro, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto cómo pinta de bien el plan este integral de apoyo a la competitividad del comercio mironista, que todo el que quiera saber más, acudimos, por ejemplo, a la página vuestra, a la página web de la Cámara, ¿no? Efectivamente, el programa lo vamos a publicitar en breve, todavía no nos han mandado toda la información con los, ¿sabes? Todos los... Los pormenores. Los pormenores de la Unión Europea y todo este tipo de detalles que están ahí de camino, pero lo tendremos en la página web de la Cámara, entre www.camaracadiz.com, para que quien quiera se informe de las actividades y poder participar en cualquiera de las que hemos dicho, en los talleres de formación, en los diagnósticos en punto de venta, y luego ya el tema de la dinamización de centros urbanos, que tenemos la previsión de que se haga en este año, como te decía, en San Fernando y en el puerto de Santa María. Eso es. Antes de despedirte, José Manuel, no paso por alto el PICE, nos quedamos al final de la temporada pasada hablando del PICE, que es tanto, como decir, el programa integral de cualificación y empleo, ¿cómo está funcionando? Bueno, pues fenomenal, estamos a tope, porque hemos arrancado septiembre, o seis o siete cursos entre Cádiz y Puerto Real, hay algo en Chiclana, y arrancando también tres de emprendimiento juvenil dentro del PICE, en Arcos, en San Fernando y en Chiclana. O sea, que estamos casi con diez grupos y el colectivo de jóvenes de 16 y 30 años, pues la verdad que han empezado septiembre con ganas de hacer cosas. Bueno, para el que no nos viera, recordemos que el programa PICE, el programa integral de cualificación y empleo, está orientado un poco para aquellos que ni trabajan ni estudian, ¿no? Era algo así parecido, ¿no? Claro. Es el INI, pero en sentido positivo. Hay de todos los tipos, es decir, hay gente con bastante formación, gente con muy poca formación, en general chavales que tienen mucha dificultad para encontrar ahora mismo un empleo directamente, y en lo que estamos intentando mejorar su empleabilidad y su inserción. Entonces, la idea es darle unas competencias básicas de inicio, en gestión, en temas de ofimática, en temas de internet, en temas de comunicación personal, y a partir de ahí una formación específica que ellos van eligiendo, se están haciendo a la tema de, bueno, camarera de piso, se han hecho algunas cosas, de temas de dirección comercial, de temas de manipulación de alimentos, ahí hay varios ámbitos de trabajo que están demostrando que tienen bastante interés para los chavales. Y luego el tema este de emprendimiento, de intentar que alguno de estos jóvenes se anime a montar por sí mismo su propio negocio y crear su empleo, autoempleo, que es una de las patas importantes de la actividad del futuro. Bueno, José Manuel, pues muchas gracias. Vamos, el que tenga más interés, a la Cámara de Comercio, acudemos siempre físicamente o más fácil a través de la web, que tenemos toda la información. Que seguimos intentando darle el empujón a todo aquel que lo necesita desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, emprendedores, empresarios, comerciantes, bueno, pues que no desaprovechen tampoco, tanto que decimos de no desaprovechar las oportunidades, que no desaprovechen tampoco las oportunidades que les brindáis desde la Cámara de Comercio, ¿no? Claro, les invitamos a que entren en la web y lo vean, y si no, en la calle Antonio López, a su disposición, que para eso estamos, para atender a empresas y a empresarios, para lo que necesiten. José Manuel Cosi, salúdame a todos los amigos de la Cámara de Comercio, y a seguir con el mismo pulso, ¿eh? Eso, y tú también. Sí. Mucho ánimo con la vuelta. Muchas gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y a vuelta, cambiamos un poco el registro, a vuelta de publicidad les vamos a enseñar una exposición muy interesante, de la mano de un artista muy interesante, y de la mano de una asociación de vecinos aquí de Cádiz. Si se lo van a perder, no se vayan. En unos minutos estamos aquí, a ver si se lo presenta. Hasta ahora. ¡Gracias!